Línea 1, 2, 3, Bogotá, ¿cuál es su emergencia? Señor, los dos tipos se subieron a un bus y los están atracando. Sí, señor, ¿en qué dirección? En el semáforo de la calle 19,9. ¿Cuántos sujetos son? Dos, dos tipos. ¿Dos sujetos cómo están vestidos? Chaqueta negra, camisa, camisa blanca y jean. ¿En qué se movilizan? Siguen, siguen arriba, siguen subidos en el bus. ¿Hacia dónde tomaron? El bus paró en la esquina. Por favor, permanezca en línea, no cuelgue. Voy a comunicarlo con el despacho de policía. ¿Listo? Cuadrante 49, central. 49, trasládese ahí a la calle 19 con carrera novena. Calle 19 con carrera novena. Ahí está informando de 905. Ahí están hurtando a una persona dentro de un vehículo. Video, apóyeme ahí con la cámara. Llega de carátero, ahí van corriendo. R, video, los que van ahí, sí, señor. Ahí se hizo control de una pared. Ahí se hizo control de una pared. Cuadrante 49. S, 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 ahí con las medidas de seguridad. Cuadrante 49. Requíselo bien. Ahí está acompañado de otro sujeto. Requíselo bien que haya hurtado un celular. Ojo, con el plan motocicleta, señores. 5-8. Casos como estos los atendemos todos los días en el centro de comando y control. Y logramos hacerlo gracias al trabajo articulado que realizamos entre la línea de emergencias, la Policía Metropolitana de Bogotá, el IDJER, el Cuerpo Oficial de Bomberos, el DUES y la Policía de Tránsito de Bogotá. La administración del alcalde Enrique Peñalosa estamos dando los pasos necesarios para tener un centro de comando y control. El paso que hoy estamos dando de tener ya el centro automático de despacho de la policía operando desde la sede del centro de comando y control es tal vez el paso más importante en la integración de las agencias. Lo cual le facilita, en este caso a la Policía Metropolitana de Bogotá, el accionar con las demás instituciones del distrito para poder dar una respuesta adecuada, oportuna, a los ciudadanos que requieran de la misma. El C4 ha permitido dos cosas a mi forma de ver esenciales. Es un sistema integrado y es un sistema integrador. Es de gran beneficio para la ciudad que todas las entidades que participamos en la respuesta a emergencias estemos integradas en un solo sitio. De esa forma podemos dar a los ciudadanos mejores servicios de respuesta a emergencias y mejores servicios de seguridad. Queremos que esa respuesta que llega al centro de comando y control, al C4, se transmita de manera efectiva. En eso estamos trabajando, para que nuestros bomberos se desclacen desde las 17 estaciones y brinden esa seguridad a las 20 localidades. Tan pronto como se comenzó a instalar el C4 a principios del 2016, trasladamos nuestra sala de radio, nuestros radiooperadores a esas instalaciones, justamente para contribuir a esa integración de todas las entidades que participamos en la respuesta a emergencias. Este nuevo sistema de radios y nueva plataforma tecnológica nos permite que cuando un bogotano llame a través de la línea de unos tres, la información llegue de manera precisa. Estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso tecnológico con una muy buena capacidad y lo último en tecnología de sistemas de radio, vamos a tener una capacidad excepcional desde nuestro punto de vista para responder de manera mucho más eficiente y eficaz a una urgencia o a una emergencia que tenga el distrito capital. Nosotros hemos estado muy impresionados con los mejoramientos que hicieron en el 123 Bogotá, incluyendo cosas como implementar una aplicación de garantía y mejoramiento de calidad que nos permite que el Centro de Comandos y Comandos saber cómo bien los llamadores están performando y ofrecer entrenamiento para hacer mejoramientos para la gente de Bogotá. Le damos la bienvenida a la Policía Metropolitana de Bogotá a este Centro de Comando y Control y seguiremos haciendo las inversiones necesarias tecnológicas para tener un Centro de Comando y Control de última generación en Bogotá. Cada día continuaremos trabajando por prestarle un mejor servicio a los bogotaños. Somos el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá. La Policía Metropolitana de Bogotá